Hola se que este video es algo corto pero la noticia me tomo por sorpresa y es que el chavo si el chavo del 8 entro a super smash bros en serio no me lo creo representación mexicana en smash es que en serio estaba viendo el directo del crazy boom el chavo en serio no me lo creo hasta parece una broma les recomiendo ver el video de crazy para saber mas no he visto que muchas personas difundan la noticia así que bueno así es el chavo del 8 llega a smash y lo voy a gozar como no te lo puedes imaginar nos vemos mañana con nuevo video y recuerden no puedes confiar en nadie en especial en tus héroes feliz día de los inocentes